Convencido de que la literatura tiene posibilidades terapéuticas, el escritor mexicano José Mariano Leiva presentó La Casa Inundada, su más reciente trabajo literario que versa sobre la época de su infancia, el exilio sudamericano que comprende Argentina, Chile y Uruguay. Es un poco una novela sobre una época muy peculiar en México, que es todo el exilio sudamericano, argentinos, chilenos, uruguayos, que es la infancia que yo pasé. Mi padrastro desde el año y medio es argentino. Entonces de repente es hablar de un momento muy convulso, muy complicado, que tiene que ver con, no solamente con ese exilio, unos exilios muy dolorosos, muy violentos. La gente llegaba después de haber vivido torturas terribles. Y sin embargo, las historias que conocemos al respecto, que son muchas, están narradas desde el punto de vista de los adultos, los que llegaron. Y muchas veces se nos olvida que también ahí había una serie de niños que lo vivieron de una manera completamente diferente. Las historias en la novela están contadas a partir de un hombre vacío como adulto, que comienza a preguntarse cómo es que llegó al sitio donde se encuentra. No es que se trate nada más de una novela sobre el exilio sudamericano, vista con los ojos de un niño mexicano, sino que también se trata de tiempos convulsos en México. Es una novela que expugna esos recuerdos, está hecha en un tono tremendamente íntima, porque muchas de las cosas que hablo ahí sí sucedieron. No todas, como en toda novela hay mucho de ficción, pero hay mucho de realidad. Entonces sí es exactamente eso que dijiste. Un recuento, un llegar al pasado, un recoger ese pasado e intentar conciliarse, reconciliarse con ese pasado. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.